a quien vas a competir hay nadie vamos a estar el bailarín el bailarín este tiene que ver algo con las palomas de armando palomito azul señores bailarín de en audi está pintado de amarillo probar no se le ha sacado no se le ha sacado un peso y 2 hace falta que no le toque la que está pintada de azul y rosado por abajo ese es el tuyo la palomita que está pintada azul y rosado por abajo está así esa misma es hacer y qué suerte qué palabra la mía esa misma es a mí no cuente esa es la que está pintada azul enseñar el ala para que tuve sí 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 está pintada tiene un ala de azul y la otra de rosado esa misma es enseñar el otro ala es esa misma esa paloma tiene 11 11 cogidos y palomita es tremenda eso es común los alcapones que esa no tiene la marca en la nariz no esa no tiene pica la nariz no no este es el cabón el cabón no lo veo es que está topando está topando que es lo que era eso son rabiches yo ni veo bien con el teléfono no es que aquí no se ven tú lo sueltas y se van esto es lo que pasa aquí señores que es firmo si el palomo está botado de zona se le soltó la paloma estoy firmando la paloma el palomo lo va para arriba que bien le llega el palomo señor la está bajando la está bajando ¿tú crees? está demasiado alta mira que bien vaya de pelar mira ahí, mira ahí, mira ahí está en la esquinita quédense por ahí no se muevan vaya tranquilo vaya tranquilo esto es una casca esa no se vea el palomo está bien metido en el cajón señores a mal la paloma está aquí en el techo este de aquí solo tiene que brincar para ahí Ya va a saltar ya, va a saltar Bien echado llamando Se asomó en la puerta Era ahí, la está viendo Miren que bien, miren que bien ¿Qué tiempo lleva? ¿Qué tiempo lleva? Cinco minutitos No, lo está haciendo bien La paloma lo que no ha brincado para este techo Pero está Lo está viendo, está al frente La paloma salió y el paloma enseguida le salió Ya viene, ya viene Le está dando una vuelta La paloma Siguieron La paloma se ha llegado también Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Mero, mero Él está arriba el techo también Si es la hora que viene Si es la hora que viene, es muy rebocado El cine Si es la hora que viene La paloma, la paloma La paloma No baja de ahí Vamos a ver Si brinca empiezo a firmar No señores, nos alejamos más de la paloma La paloma no está asustada con nosotros No es eso La razón por la que no ha bajado No ha bajado porque No quiere bajar Pero de todas formas Nos alejamos bastante de la paloma No estamos estorbando ahí No, no se le va a caer nada La paloma es media mongólica Pero enderezo al vuelo Se tiró Se tiró Están volando, señor Se fue lejos La paloma se tiró En otro techo para allá ¿Dónde está la paloma? Cayó en uno de los techos Por allá Sí, sí, sí Mira, el palomo está dando vueltas Sí, llega a ver Se tiró Salieron a volar en esa dirección Y la paloma se tiró En uno de esos techos Por ahí El palomo le está dando vueltas A ver si la saca Pero Está volando bajito el palomo Sí, parece que está ahí En el techo Sí Debe estar en uno de los techos Eso que él le está dando vueltas Y mira el palomo Vino solo para acá el palomo O sea, va a ir para allá a buscarla Sí La sacó del techo, señores La sacó Salió a volar la paloma Le pasó, le pasó, le pasó Y la levantó ¿Dónde está ahí? Mira, mira, mira Aquí está atrás Ahí está atrás La va a poner La va a poner Me roguí Se la ganó No, no, no No, no, no Pide esto Pide esto Pide esto Pide esto ¿Sala? No, no, ahí sí, yo, ahí sí, yo Ahí sí, yo, ahí sí Shhh, dale El palomo un cabroncito Y ahí sale cuando la paloma Y se va a tirar Sí, sí, sí Sí, sí La paloma ha cogido aire Ahí Ahí Enderezó la gasolina Eso es para hacer Mira, viene por aquí Debo irse 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 Ahora sí Ahora sí La puso Mira, ahí la tiene La tiene en el techo Mete el perro Mááá Mete el perro Mááá Dale 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 Está mirando Para abajo La paloma Esa es anormal La paloma Esa 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 No Esa 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí Gracias por ver el video 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 Si da un saque más Se descalifica Hay trasteo para arriba del techo ¿Qué tiempo tiene ya de enjuchamiento? Tiene más de media hora Todavía puede coger la paloma ¿Tiene? ¿Tiene 33 minutos? La paloma no lo acompañó? Ahí bajo para los pejones La paloma no lo acompañó El paloma está desesperado El paloma está desesperado, me metió desde que entró Andole cajón y andole cajón y andole cajón Pero esto es así Pero esto es así Ah señor Seguimos ¿Tiene la paloma no lo 하는 coja? No lo satisfied ¿Gracias? ¿Qué?